Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy te traemos una receta de waffles perfectos para la temporada. Vamos a iniciar con la receta. Primero, en un tazón vas a tamizar dos tazas de harina. Agregamos de 3 a 4 cucharadas de azúcar. 3 cucharaditas de polvo para hornear. 1 1⁄2 cucharadita de sal. 2 huevos. 2 tazas de leche. También agregaremos 2 cucharadas de mantequilla derretida o aceite vegetal. Y para darles el sabor de temporada, una cucharadita de pumpkin spice. Y por supuesto, también estaremos agregando 1 1⁄2 taza de puré de calabaza. Recuerda que la receta del puré de calabaza la tenemos en el canal. Te la dejo en la cajita de descripción para que pases a verla. Ahora conecta la wafflera y agregas un poco de aceite en aerosol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!